Hoy estamos festejando, celebrando, seis años interrumpidos de recupero de frutas y verduras acá en el mercado de productores. Para que tengas una idea de dimensión, durante estos seis años se han rescatado más de 800.000 kilos de frutas y verduras, que en vez de ir a un relleno sanitario fueron un plato de comida de alguien que lo necesitaba. Mirá, nuestro objetivo como Banco de Alimentos es rescatar alimentos que no perdieron su valor nutricional, pero que por algún motivo no pueden ser comercializados. Acá en el mercado de productores encontramos un montón de producción que tiene esas características, alimentos totalmente aptos para el consumo, que por algún motivo generalmente estético no son comercializados. Lo que hicimos fue instalar un lugar acá, darle la posibilidad a los puesteros de que nos hagan llegar esos alimentos, esas frutas, esa verdura que no pueden vender. Se les hace una preclasificación aquí, una limpieza. Diariamente lo recogemos, lo llevamos a nuestro depósito, se hace una nueva clasificación. Ahora estamos por agregarle un proceso más, el proceso de envasado para prolongarle la vida útil de esas frutas y verduras. Y una vez reclasificados, como te decía nuevamente, lo ponemos a disposición para más de 350 organizaciones que hoy estamos asistiendo. Lamentablemente la demanda crece día a día, no solamente estamos ante el problema de un crecimiento de la demanda por inseguridad alimentaria, sino que por cuestiones de mercado la oferta disminuye. O sea, la industria cada vez produce menos, al producir menos tenés menos descarte y esos aliados estratégicos como este mercado nos proveen de menos alimentos a ser rescatados. Nosotros habitualmente veníamos en un promedio de recupero de casi 150.000 kilos mensuales y hace unos meses atrás llegamos un mes a casi unos 85.000 kilos. Fue muy drástica la baja. Hoy día a día estamos logrando aumentarlo, como te decía antes, agudizando el ingenio y optimizando mucho más el recupero.